Hola, soy Darío de Construcciones y Reformas, estamos aquí en ASPE, hemos hecho una reforma aquí integral de todo, prácticamente hemos sustituido el tejado por chapa sandwich y hemos aislado las paredes con lana de roca y pladur, tanto en paredes como techos para el tema de acústico y térmicamente, y hemos colocado, ahora mismo estamos colocando el suelo con el sistema de nivelación de Atros Mustang de 0,5, esto nos permite colocar el piso para que no haya tropezones entre las puntas, como veis estamos poniéndolo trabado a un 30% aproximadamente del pavimento, son piezas de 22 por 90 y nos ayudamos tanto con las bases y con las cuñas, ponemos las bases, le metemos la cuña y a continuación con este tipo de mordazas las presionamos y esto nos permite que no se nos quede una pieza encima de la otra y una nivelación perfecta, se queda muy curioso con el sistema este de bases y cuñas. Un consejo que quería dar a todos los albañiles y colocadores de pavimento, tanto pavimento como azulejos, es colocar el sistema este de Mustang con las cuñas y no se vale colocarlo con las manos, hay gente que lo coloca, pasa las cuñas, lo presiona con la mano pero lo suyo es presionarlo con las mordazas que sostiene una mejor colocación del piso y nosotros pues colocamos desde hace muchísimo tiempo el sistema este de Mustang, de Atros, es el mejor que existe en el mercado por así decirlo, nos permite una colocación rápida, te ahorras dinero, tiempo en colocación y se queda muy curioso. ¡Suscríbete al canal!